Nueva York en pánico. Tras el informe de la ONU sobre la situación venezolana, donde acusó infundadamente al gobierno de Maduro de reprimir violentamente las protestas alimentadas por la oposición, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha respondido. El fiscal Saab se une a las muchas voces que continuamente critican a la ONU por su escandalosa hipocresía y su evidente posición como cabildero del imperialismo norteamericano. ¿Podrá la ONU mantener las apariencias? Los detalles. A continuación. Voz de la Patria Grande La ONU está de cabeza. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha lanzado una embestida sin precedentes contra la Organización de Naciones Unidas desenmascarando lo que él y muchos venezolanos perciben como una flagrante parcialidad y una grasa hipocresía. En un ardiente discurso retransmitido por cadena nacional, Saab no solo desmanteló las acusaciones de la ONU sobre Venezuela, sino que también reveló lo que considera una manipulación descarada de la organización por parte de Washington. La controversia estalló con la reciente intervención de la misión de la ONU en Venezuela, creada con el pretexto de investigar la situación postelectoral en el país sudamericano. Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que Nicolás Maduro fue reelecto, la misión de la ONU y su títere segundo el Consejo de Derechos Humanos emitieron un informe condenatorio. Según el informe, el gobierno venezolano habría instaurado un régimen de represión violenta contra los manifestantes de protesta. La ONU alegó que las autoridades crearon un clima de temor generalizado que derivó, según ellos, en diversas muertes durante el periodo de protestas. Para Tarek William Saab, estas acusaciones del cabildero de Washington no son más que suposiciones infundadas y carentes de evidencia concreta. En su feroz crítica, Saab denunció que la misión de la ONU se ha convertido en un instrumento de intereses por años, actuando bajo la influencia yanqui y que ha sido designada para promover una agenda que busca desestabilizar a Venezuela. El fiscal con su declaración dio a entender que la ONU ha cruzado todas las líneas de la imparcialidad y que se arroga el derecho de intervenir y emitir juicios sobre una situación que conocen a través de información sesgada y agendas ocultas. Es obvio para el fiscal que el organismo se ha convertido en el brazo ejecutor del imperialismo estadounidense y que atenta de manera descarada contra la soberanía de las naciones, especialmente la venezolana. Saab destacó que el gobierno venezolano está manejando la crisis con seriedad y responsabilidad, en contraste con lo que él considera la superficialidad de los organismos internacionales. El fiscal reveló cifras que contradicen los informes de la ONU, detallando que 97 funcionarios resultaron heridos durante el periodo de las protestas, según el fiscal. El Ministerio Público venezolano ha realizado 686 diligencias de investigación y ha designado a cinco fiscales nacionales con plenos poderes para investigar lo que claramente son actos terroristas y criminales. Sin embargo, el fiscal Saab no se detuvo allí. También utilizó la ocasión para desafiar a la organización a explicar su falta de acción en otros conflictos globales de alta magnitud, como la crisis en Gaza. La ONU, desde el inicio del conflicto, ha sido criticada por su clara inacción frente a hostilidades de Israel contra el pueblo palestino, que ha derivado en una crisis humanitaria sin precedentes. Según Saab, la falta de una misión de determinación de hechos en Gaza por parte de la ONU es una prueba clara de su doble moral. Mientras acusa contundentemente a Venezuela, permanece inexplicablemente muda ante las atrocidades cometidas en la franja. Hoy más que nunca, el mundo parece estar de acuerdo con el fiscal. La falta de una respuesta contundente y eficaz en Gaza demuestra que la ONU no está comprometida con los derechos humanos de manera equitativa, sino que actúa bajo presiones y agendas externas. Este discurso es paralelo a las ya muy difundidas críticas hacia la organización, según las cuales las mismas se halla bajo el control de Washington, lo que para muchos mina su legitimidad y su televisada neutralidad. Son muchas las voces que argumentan que la ONU, en lugar de ser una entidad imparcial que defiende los derechos humanos y la justicia, ha sido convertida en un vehículo para los intereses de las potencias occidentales, particularmente Estados Unidos. Lo que se demuestra en las presiones que el organismo ejerce en varios países que no sende el gusto del gran injerencista. La controversia en torno a la misión de la ONU en Venezuela subraya la complejidad de la situación política en el país. Tras las elecciones presidenciales de julio, Nicolás Maduro fue proclamado ganador con un 51.95% de los votos frente al 43.18% obtenido por el candidato opositor González. La plataforma unitaria democrática que respaldó a González desconoció criminalmente los resultados y proclamó a González como el presidente electo, desencadenando protestas y una escalada en la tensión política. Las manifestaciones y disturbios promovidos sin descanso por la oposición resultaron en un entorno cargado de conflictos y la respuesta del gobierno fue una serie de investigaciones y medidas para abordar las acusaciones de fraude. En el marco de este conflicto, la postura de Tarek William Saab y la respuesta del gobierno venezolano han puesto en evidencia una lucha más amplia por la soberanía y la legitimidad en la política internacional. El enfrentamiento con la ONU no solo revela tensiones en torno a situaciones internas de Venezuela, sino que también pone de manifiesto las divisiones en la política global y la influencia de las grandes potencias en la gestión de los conflictos internacionales. Saab y el gobierno venezolano han utilizado esta confrontación para desafiar la autoridad y la imparcialidad de la ONU, mientras que la organización enfrenta una creciente presión para justificar su papel y sus decisiones en un mundo cada vez más crítico. La controversia destaca la necesidad urgente de una revisión de las prácticas y los mecanismos de la ONU para garantizar que sus intervenciones sean justas, imparciales y efectivas. La percepción de que la ONU actúa bajo la influencia de intereses externos y no cumple con sus responsabilidades de manera equitativa plantea preguntas fundamentales sobre su rol en la resolución de crisis globales. Mientras tanto, el gobierno venezolano continúa defendiendo su soberanía y su enfoque hacia la crisis interna, utilizando el conflicto con la ONU como una plataforma para reafirmar su resistencia frente a las presiones internacionales. La crítica de Tarek William Saab y la resistencia del gobierno venezolano reflejan una lucha mayor por el control de la narrativa global, la soberanía nacional y la integridad de un escenario internacional cada vez más abrumado por el miedo de Washington a perder su hegemonía mundial. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skava, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. Tupananchi Skava, Voz de la Patria Grande